Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rita. Bienvenida. Vamos a esperar unos segundos en los que se incorporan los compañeros del grupo, verdad? Ya ahorita vemos siete y yo ocho, verdad? Entonces vamos a esperar unos segundos en lo que se van incorporando los demás compañeros. Gracias. 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 Muy bien, en honor al tiempo, vamos a comenzar, verdad? Esperando que los demás compañeros se vayan con conectando conforme vaya pasando la clase. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la segunda parte, verdad? De la de la clase del día de ayer, verdad? El tema es seguridad en libros de Excel dos, ok? Vamos a ver la segunda parte que corresponde a lo que es la seguridad en el libro de Excel. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando un poco sobre este tema, comenzando, verdad? A ver dos de los métodos internos de la de lo que es la seguridad. El objetivo es el mismo del día de ayer, verdad? Así es que no me voy a detener en eso, así que vamos a comenzar con la teoría. Muy bien. Protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su libro ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas y como les decía, este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. O sea que si alguien lograra captar un archivo, verdad? Que no le corresponde, entonces obviamente no va a poder tener acceso debido a que no tiene las garantes que solamente el que ha creado el archivo puede darle a los usuarios, verdad? Entonces vamos a tener ese. Ese cuidado. Seguimos. Aquí viene uno una advertencia muy importante, fíjense bien, y es que se olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla, es lo que les mencionaba el día de ayer, así que también otra cosa que no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos ya están seguros, sí? Hay que tener mucho cuidado, o sea, es cierto que le estamos apostando a la seguridad de Excel, pero también hay que tener cuidado, verdad? Porque existen algunos métodos, verdad? Que como les digo, por ahí andan algunos disc, que procedimientos para poder quitarle la contraseña a las hojas de cálculo, pero eso habría que, que probarlo. Entonces debemos pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal y obviamente clasificada. Algunos de estos libros que no debemos de compartir son los de tarjetas de crédito, débito, números de seguro, de seguro social, la identificación e información particular de los empleados. Imagínese que se hiciera una nómina y cada empleado obviamente tiene su salario según lo que la empresa considera y entre empleado y empleado puede haber alguna variante, entonces puede generar conflictos dentro de la empresa. Entonces esa información debe ser clasificada, verdad? La protección a nivel de la hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. O sea, solamente es un, un método para bloquear la modificación de las hojas. Sí. Ok. Entonces vamos a ver una cuestión acá muy importante y es que vamos a ver las diferentes opciones disponibles para proteger los datos de archivo. ¿Sí? Estos tipos de datos de archivo ya vamos a ver dónde los encontramos porque se tratan específicamente en sí de todo el documento, no de una hoja, no de todo el libro, sino que prácticamente de todo el elemento de archivo. Tenemos a nivel de archivo, tenemos hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel, especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. Y aquí tenemos dos opciones. La primera, cifrado de archivo. Al elegir esta opción especifica una contraseña y bloquear el archivo de Excel. Esto evita que otros usuarios abran el archivo para obtener más información. ¿Sí? Entonces es por medio del cifrado. Y el otro es establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo. Especifica una contraseña para abrir o modificar un archivo. Entonces se usa esta opción si necesita dar acceso de lectura a unos o de escritura a otros, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener la consideración. En el primero prácticamente es para evitar abrir el archivo. Solamente lo van a tener acceso quienes tengan la contraseña. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el otro elemento es que obviamente parecido al primero, pero en este caso es para con opción de habilitar la vista de los datos o solamente también la vista de modificarlos. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con ambas situaciones. También está marcar como como final, dice por acá. Se usa esta protección si quiere marcar el archivo como versión final y quiere evitar cualquier otro cambio realizado por otros usuarios. Es decir, que al ser un documento final no necesita ni amerita ningún cambio. Entonces por eso es que se le pone ese tipo de seguridad. Restringir el acceso. Si su organización tiene permisos para realizar la configuración con Information Right Manager, puede aplicar cualquiera de los permisos de IRM disponibles al documento. ¿Sí? Esto ya es una cuestión de carácter corporativo. Esto no lo vamos a ver. Ni tampoco marcar como final, pero los estoy medio comentando. También tenemos firma digital. Puede agregar firmas digitales a un archivo de Excel para obtener, ¿Cómo se llama? Para poder agregar o quitar una firma digital, necesitamos revisar los archivos en Office, ¿Verdad? Para poder agregar este tipo de elemento. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, a nivel del libro, puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña. Bloqueando la estructura del libro. ¿Qué es lo que decíamos el día de ayer, ¿Verdad? Impidiendo agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas, así como ponerles nombre, perdón, color, ¿Verdad? También a nivel de hoja de cálculo, que también lo vimos el día de ayer con la protección de hoja, puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo, puede especificar que puede hacer exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se ve afectado. Aquí hay algo muy importante y es que cuando lo hacemos a nivel de hoja, por ejemplo, yo puedo compartir un documento con ustedes, ¿Verdad? Y a nivel de hoja decir, miren, vamos, le voy a enviar el archivo, pero ustedes solo pueden modificar agregando notas. Lo demás, fórmulas, alguna función que esté dentro de la hoja de cálculo, modificar los nombres de los estudiantes, por ejemplo, hablando de una nómina de estudiantes, eso no van a tener acceso, ¿Ok? Si hay algún cambio en alguna, en algún nombre porque está malo, entonces tienen que realizar un debido proceso, como dicen los políticos, ¿Verdad? Un debido proceso. Entonces, obviamente, ahí es donde incursionamos, ¿Verdad? En que por esa razón es que se siguen los diferentes protocolos de trabajo, ¿Verdad? Imagínense que un ejemplo, yo le mando a Juan Carlos y a Michael el archivo, ¿Verdad? Juan Carlos ve el, digamos así, un almacén y Michael es el, cada uno es gerente y Michael ve el otro almacén. Entonces, yo le digo, miren, revisen, por favor, los nombres de sus empleados, ¿Verdad? Y dado caso haya uno, hay que reportarlo vía correo. Entonces viene Michael y que, y ve ahí, ¿Verdad? De que hay un, un par de empleados que no están bien escritos los nombres y eso sería problema porque si se, si se emiten cheques, ¿Verdad? Digamos que la empresa pague en cheques, si se emiten los cheques, obviamente vamos a tener problemas porque estas personas no van a poder cobrar, al menos que endocen y otra persona le saque el cheque, ¿Verdad? Entonces, Michael viene y revisa y dice, vaya, mire, fulano, sotano, mengano, son así los nombres, ¿Verdad? Porque él no va a tener, él va a tener acceso a colocar el número de horas, los sueldos, ¿Verdad? De sus empleados dentro de la sucursal que le compete. Igual Juan Carlos. Entonces, eso va a permitir de que haya un mayor orden porque voy a venir yo que soy el gerente administrativo de las sedes y yo voy a revisar, ah, Michael dice que fulano, sotano y mengano tienen mal escrito el nombre. Entonces, yo agarro el libro que les envié y lo unifico, lo uno en uno solo, ¿Verdad? Y hago las modificaciones porque yo tengo los permisos para modificar las hojas. ¿Se comprende esto a nivel de archivo? ¿Se ha comprendido? Me pueden escribir ahí en el chat, diga. Sí, sí, entendí, perdón, no, no puedo hablar fuerte, pero sí. Ok, estamos muy bien, gracias Marta, gracias Rita. Seguimos. Entonces, cifrar con contraseña. Vamos a ver un par de de los primeros elementos que vimos para los archivos. El último método que mostraremos en esta ocasión, obviamente lo que dice la presentación, es el cifrar un libro con contraseña. Este método solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. Ojo, en lo que vimos ayer fue colocarle protección dentro de el archivo. O sea, esos archivos que tienen, que les pusimos contraseña, si los intentamos abrir, sí, vamos a poder abrirlo, vamos a poder verlos, pero ¿Qué es lo que no vamos a poder hacer? Dependiendo de la configuración, cambiar la estructura o la edición. Correcto, solamente van a estar para vista, lectura, o para mantener la estructura, como dice Oscar, ¿Verdad? Excelente, pero ahora en este caso va a ser todo lo contrario. Para poder ver la información, deberemos de proveer de la contraseña. Si no hay contraseña, ni siquiera nos va a mostrar la cuadrícula de Excel, ¿Sí? Entonces, para poder utilizar esta protección en nuestro libro, debemos realizar el siguiente proceso. Nos vamos a ir a la ficha archivo, y en la opción información deberemos observar que tenemos varias opciones, y ahí hay una opción que se llama proteger libro. Al pulsarlo, vamos a usar, vamos a seleccionar cifrar con contraseña. ¿Sí? Es esto que estamos viendo a continuación. Miren, vamos a el menú archivo. Luego nos vamos a información. Si no está por esta, por esta ubicación, puede estar casi al final. ¿Sí? Luego hay uno, hay un botón grande que dice permisos, y luego dice proteger libro. Le damos un clic, y acá tenemos, vean, algunas de las opciones que ya vimos que son proteger hoja actual y proteger estructura del libro. Hoy vamos a trabajar con cifrar con contraseña. Miren. Entonces, en ese momento Excel, que es lo que nos va a proveer, una ventanita en donde nosotros vamos a tener que colocar la contraseña, o sea, la misma contraseña, dos veces para la protección del archivo. Una vez que hemos escrito o protegido, la próxima vez que intentemos abrir el archivo de Excel, se nos pedirá, se nos aparecerá esta ventanita en la cual deberemos de colocar la contraseña. Ojo, hay que guardar primero. ¿Sí? Estamos. Entonces, usted crea, le pone la configuración de cifrado con contraseña, y le da a guardar. Eso que garantiza que cuando usted cierre el programa, y cierre los libros, y lo vuelva a abrir, le pueda, ya tenga la seguridad incluida. Si no, hace eso, y no le da a guardar. No van a aparecer, no va a aparecer la información protegida. Fíjense bien que si no se especifica la contraseña adecuada, no se podrá abrir el libro, y por lo tanto, no se podrá ver el contenido del archivo. Lo que yo les mencionaba hace un momento. O sea, imagínese que usted hace un libro, hace un documento, Kenia, y especifica, ¿verdad? La contraseña, pero el momento de mandarla o proveerla, no, le faltó un carácter, o un número, o le puso un espacio en la, en la contraseña, y en el, y en la que envía no está la, no está el espacio. Entonces, vamos a tener, le estamos enviando un grave, un gran problema a quien sí lo va a utilizar, o necesitamos que lo utilice. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden lo que les mencioné ayer. Si ustedes olvidan la contraseña del, del, de lo, de seguridad en Excel, ahí sí estamos bien complicados. Porque no existe un método para poder recuperar así como el correo electrónico que se me olvidó la contraseña, la verdad, o el de Facebook. Entonces, ahí tenemos que hacer un procedimiento de recuperación de información, pero aquí no podemos hacer eso. ¿Sí? Aquí sí que no podemos realizar dicho elemento. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Verdad? Con respecto a la teoría. ¿Todo bien, Rita? Muy bien. ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? Michael. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos protegido nuestro libro, ¿verdad? Bastará con darle clic en aceptar una vez que coloquemos la contraseña para poder abrir nuevamente el archivo, ¿verdad? Y eso sería todo. Ahora, para remover la contraseña, tenemos que realizar el mismo procedimiento que para ponerla. Solamente que la única diferencia es que ahí habrá la opción para remover la contraseña. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente pregunto por si hay alguna duda. ¿Sí? La teoría de este día es bastante corta, ¿verdad? Si es que vamos a realizar un poco más a profundidad lo que es lo que vimos el día de ayer. Abramos nuestro libro de Excel, por favor. Abramos nuestro libro de Excel. Muy bien. Permítame un momento. Muy bien. Voy a ver si podemos utilizar un archivo. Muy bien. Estoy viendo si podemos ocupar uno un poquitito más corto. Bueno. Para ver si podemos usar una base. Sí. Vamos a usar una pequeña base mejor. Voy a proporcionarles. Permítanme. Quiero ver si está el archivo. Un programa de cuenta. No, este no es. Creo que es este. Muy bien. Sí, vamos a ocupar este. Les voy a proporcionar este. Permítanme un segundo. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Y luego lo voy a abrir. Ok. Eh. Busquen, eh, uno que se llama base de datos. Sí. Y descarguenlo, por favor. Me confirman si ya lo descargaron. Abrámonos, por favor, y me esperen un momentito ahí, por favor. Gracias. Ok, ya tenemos listo el archivo. Ok, muy bien. Vale, si ustedes se fijan, ¿verdad? Acá tenemos esta columna, fíjense bien, esta columna de pesos en kilogramos multiplicada con el precio del kilogramo, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Vamos a poner este documento, primero le vamos a dar protección de libro, perdón, de hoja, porque solamente tenemos una, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a dar proteger hoja, ¿sí? Y obviamente, como es una base de datos, lo vamos a dejar así, como no estamos agregando, no estamos creando ninguna nueva hoja, ¿verdad? Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Si gustan, vayan haciéndolo conmigo. Lo primero que vamos a hacer es que de todo esto, ¿sí? Tenemos 197 productos, ¿verdad? Que se están, obviamente, que tenemos de stock, por decirlo así, ¿ok? Entonces, ah, no, perdón, de animales, perdón, nunca estaba viendo. Sí, tenemos 97 vaquitas, ¿verdad? Y acá tenemos sus diferentes razas, fechas de nacimiento, peso al nacimiento y peso al, en kilogramos, al, creo que me imagino yo que ha de ser como, como cuando los, los, le dan el, el último adiós, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando los destazan. Entonces, vamos a asumir, ¿verdad? De que aquí esperan ellos a que cumplan 150 kilogramos para que, para que los puedan, este, por decirlo así, vender, ¿verdad? Sí, los venden por ese porcentaje, digámoslo así. Entonces, vamos a asumir demencia, ¿verdad? Y que supuestamente esta base de datos la estamos coleccionando, ¿verdad? Vamos a asumir demencia y fíjese lo que vamos a hacer. Primero, vamos a colocar antes del peso, clic derecho, insertar, mira. Y le vamos a poner estatus, ¿sí? ¿Y cuál va a ser estatus? Estatus. Va a ser lo siguiente. Si el peso al destete es mayor o igual a 150, le vamos a decir que está apto. Si no, le vamos a decir que está. ¿Cómo? No apto. ¿Estamos? Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, esto vamos a asumir que no está. Miren, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, vean lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a permitir editar rangos. Miren. Ah, sí, ¿verdad? Cuando ya tienen un peso de 150 kilogramos, entonces ya prácticamente asumen ellos de que ya se puede mantener, ¿verdad? Yo asumía que era el, 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 ¿cómo se llama? Cuando los van a, le van a dar, ¿cómo se llama? Eh, lo van a procesar, ¿verdad? Perdón. Entonces, aquí asumen ellos de que es cuando, eh, ya ellos se pueden mantener y ya ellos pueden empezar a comer por sí, por sí solos y no, no depender de la leche. Acuérdense que también en estos rubros, eh, se mantiene el hecho de que las personas necesitan, eh, eh, estar vendiendo el lácteo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el animal al cumplir cierto determinado peso sigue mamando, entonces ya ahí se lo retiran y ya no le permiten acercarse para que no les baje la producción de leche, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar editar. Entonces vamos a permitir que se modifique, fíjense bien, el peso al destete y el estatus, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por acá. Permitir primero, mire, vamos a darle nuevo, ¿sí? Y le vamos a dar desde F4, ¿sí? Vean, desde F4, ¿hasta cuál? Hasta F97, mire, ¿sí? Lo vamos a fijar, ambos, ¿sí? Y le vamos a poner una contraseña. Recordamos, recordemos esa contraseña, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer. Y cada vez que hagamos el, este procedimiento, le damos otra vez nuevo, mire, ¿sí? Y ahora sería desde F4, ¿sí? Hasta F97, me damos, perdón, I97. Ah, no, I100 era. ¿Verdad? Entonces aquí le ponemos F4 y aquí F4. Regresamos y le ponemos la misma contraseña. Bueno, en este caso le voy a poner la misma contraseña, ¿ok? Vale, ahora ya tenemos estos elementos, miren, ¿sí? Ahora le vamos a dar proteger hoja. Esto que me va a garantizar que tenga acceso a la hoja, pero que solamente estos dos rangos pueda modificarlos, ¿sí? Bueno, yo le puse el rango 2, pero realmente el rango 2 no necesito protegerlo, por, eh, desprotegerlo. Porque obviamente va a ser una función la que vamos a poner ahí. Entonces le vamos a dar proteger, vean, ¿sí? Y la misma contraseña estoy usando, para no olvidarme, ¿ok? Ahora le puedo dar guardar, ¿sí? Y ahora vean, cuando intente modificar acá no voy a poder. Cuando intente modificar acá me va a pedir una contraseña, ¿ves? Acá no puedo. Todo lo, todo queda como lectura, menos las columnas de peso al destete y el estatus. Entonces aquí le vamos a pedir permiso, miren. Vamos a escribir igual, vamos a poner la contraseña, ¿verdad? Vamos a poner igual sí, ¿verdad? Si el peso al deteste es, destete, perdón, es mayor o igual de 150, entonces apto. Si no, no apto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a control, doble clic, vean. En este momento todos están no aptos. ¿Por qué? Porque no tienen, ¿verdad? Peso. Entonces se pasa nuevamente y empezamos. La DT, la D001, ¿cuánto pesa? ¿Verdad? 148. Entonces no está apto. La D002 empieza, ¿verdad? Ese sí está apto. Tenemos una que pesa bien desnutrida, 72. 128. Sí. Luego tenemos 140, 140, 150, 150. Y nótese que ya podemos nosotros ir modificando, ¿verdad? Entonces, ojo acá, ¿verdad? Con la modificación. Hagámoslo, por favor, y me mandan capturas ahí en el chat. Aquí me dice, ok, vamos a agregarle aquí. La celda. ¿O será que no la seleccioné toda? Vamos a ver. Vamos a darle a desproteger. Veamos aquí. Ok. Desde F4. Hasta. Y sí, ¿verdad? Y ya en los últimos me dio, me dio error. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, muy bien. Hagámoslo, por favor, y me mandan capturas en el chat de Zoom. Veamos, hagan la captura de cuando estén configurando, ¿verdad? Esta parte, ¿sí? Cuando le den permitir editar rangos y cuando le estén aplicando la función, esta pequeña función a esta celda, ¿ok? Hagámosla, por favor. Para practicar un poco de lo que vimos el día de ayer. Eso, reviso. éeذا, ¿um End? Sí, 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 sí. Les Blake, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. veamos quien ya lo pudo realizar ahí les dejé la fórmula, perdón la función ¿verdad? para hacer lo del lo del estatus ¿verdad? 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 Gracias. Veamos quién lo ha podido hacer o nadie lo ha podido hacer. Hola, hola, ¿Hay alguien por aquí? Bueno, creo que me quedé solo. Bueno, voy a seguir entonces con la otra parte, ¿Verdad? Hola. Bueno, hola, este, yo ya hice la función, pero solo que estaba revisando el Excel, por lo menos el que yo tengo aquí en el trabajo, porque en mi computadora personal no tengo ese problema, pero aquí en el trabajo no me aparece la función de la de permitir editar rangos. No sé, bueno, ahí mandé la captura de pantallas. Veamos, ahorita le digo. ¿Cómo no? Está. Lo que sucede es que está donde dice permitir. A usuarios modificar rango. Ya lo vio. Ah, sí. Vaya, intenta seleccionar un rango de el rango este del de donde está estatus o donde está peso al destete. Y intente ver si se le activa esa opción. No, no, no se activa. No se le activa. Vaya, desproteja el libro. Y vuelve a intentar. Ah, sí, ya, ya me aceptó. Lo que sucede es que no puede permitir a usuarios modificar rangos si la hoja la tiene protegida. Ya. Ya. Intentémoslo ahora. ¿Verdad? Y me manda por ahí el la captura cuando ya pueda. Ahorita. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Pues esto, esto ya lo había mencionado eh en la clase de ayer y Liliana. ¿Verdad? Que para poder eh trabajar con editar rangos tiene que estar desprotegida la la hoja. Ok. Sí, quizás se pasó así como. Se pasó de largo, ¿Verdad? Nos pasa a veces. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora. Ahí les dejo esto, ¿Verdad? Para que lo puedan eh trabajar. Si no la no la han podido finalizar. Vamos entonces ahora a ver la de la clase de hoy. Esto era para recordar un poquito, ¿Verdad? Lo que habíamos visto el día de ayer. Y ya vemos de que sí podemos tener más de un. Eh, ¿Cómo se llama? Más de un rango de valores para permitir. Liliana. Ok, hoy sí, ¿Verdad? Ahí estamos. Sí, hoy sí, Liliana. Sí, ya. Gracias. Bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proteger todo el. El archivo. El archivo físicamente. Ok. Entonces vean lo que vamos a hacer. Miren. Vamos a irnos al menú archivo. Opción información. Y acá está la opción de. ¿Verdad? Proteger libro. Le vamos a dar un clic. Vean. Y acá le vamos a dar cifrar con. Contraseña. Ok. Ok. Le vamos a dar un clic. Y aquí nos pide una contraseña. Hoy voy a poner una contraseña diferente a la anterior. Vean cuando le doy a aceptar. Me vuelve a pedir la misma contraseña. ¿Verdad? Aceptar. Y luego le damos aceptar. Ahora el libro ya está. Con un candadito. Miren. Sí. Ahora le damos guardar. Sí. Y ahora yo puedo cerrar el libro. Miren. Sí. Ok. El libro lo tengo. Ah, no perdón. El libro lo tengo por acá. Miren. En ejercicios. Sí. Entonces vean esto. Tenemos el libro número 14. Y le doy enter. Correcto, Michael. Es otra forma de proteger. Mira lo que sucede ahora. Y la información no la visualizo. Sí. La información no la puedo visualizar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo introduzca la contraseña correcta. Así es, Siliana. Excelente. Entonces hoy colocamos. Digamos que colocamos la contraseña errónea. Me dice la contraseña es incorrecta. Compruebe que las teclas block mayús. Está desactivada. Y que escribe correctamente las mayúsculas y las minúsculas del texto. Miren. Correcto, Michael. Ahí se restringe por completo. Ni voy a ver ni siquiera la cuadrícula. Ni le voy a ver la cola, como dicen, al archivo. Miren. Ahora, si ponemos la contraseña que se nos ha proporcionado. Miren. Excel nos provee del acceso. Miren. Preguntas. Preguntas con esto que acabamos de hacer es parte del tema bastante fácil, ¿Verdad? Por mi parte todo claro. Ok. Iliana, ¿Verdad? Sí. Ok. Excelente. Muy bien. El resto. Muy bien. Yo aquí le voy a retirar lo que son las seguridades, ¿Verdad? Desproteger libro. Para que quede el libro como sin nada. Aquí le vamos a editar. Editar. Miren. Eliminar. Eliminar. Le damos a aplicar y aceptar y ya. Ya podemos modificar el libro, ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Ahí estamos. Vaya. Para la práctica de este día. Correcto, Óscar. Esto le va a servir mucho cuando estemos, ¿Verdad? Está trabajando con documentos de nivel de seguridad alto. Ok. Estamos. Así es que vamos a trabajar, ¿Verdad? Esos documentos correctos para documentos confidenciales, ¿Verdad? Les voy a solicitar que vamos a hacer en lo que queda de tiempo una pequeña actividad. ¿Verdad? Por favor, los que se encuentran en línea, en una computadora, ingresemos a Excel, a perdón, a inglés corporativo, ¿Verdad? La plataforma. Y nos vamos a ir a la sección tres, ¿Verdad? Al foro, donde voy a dejar en este momento una pregunta para discutirla, ¿Verdad? Y espero la participación de ustedes. Si lo pueden hacer ahorita, mucho que mejor, ¿Verdad? Y si no, pues lo hacen en el transcurso del día, ¿Ok? Estamos. Es el foro de discusión del tema catorce. Aquí está. ¿Sí? Vamos a añadir una publicación y vamos a dejar como... Sí, como discusión, vamos a dejar. ¿Verdad? Ok. Vamos, ingresemos a la plataforma, por favor. Sí. Vamos a contestar un par de preguntas acá. ¿Dónde está el sí? Aquí ni modo. Vamos a colocar. Sí. 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 preguntitas nada más y la última sería si se puede Michael verdad no hay ningún problema usted puede hacer su aporte a las preguntas y luego puede más tarde si gusten lo que los demás participan revisar y poder contestar también lo del foro de otros compañeros ok muy bien estas serían las tres preguntas verdad muy bien entonces iniciamos ahí el foro verdad y por debajo de él ustedes pueden empezar ya a realizar sus participaciones ahorita nos queda unos unos segunditos unos minutitos verdad ingresemos al lo que es sería el foro de discusión número 14 ok así que ingresemos revisemos y dejemos nuestro aporte verdad verdad esta publicación dice que está visible para todos así es que tenemos unos minutitos para poder realizar la nuestra participación en el foro lo voy a estar revisando hoy y mañana verdad que es el último día de ahí van a creo que va a salir no me recuerdo si una o dos preguntas no creo que una pregunta para lo de la actividad del día de mañana ok recordarles que tenemos que ingresar la mayoría verdad para darle un mayor realce a esta actividad verdad que vamos a tener sobre el conocimiento de la semana es de toda esta semana ok muy bien para finalizar verdad y darles un poquito de insumos a lo que es el en el foro hay que considerar cuál es la importancia verdad que uno le puede dar al uso de la seguridad a nivel de una hoja si ya que recordemos como lo habíamos dicho anteriormente y el día de ayer lo enfatizamos bastante era que en este caso nosotros estamos restringiendo por completo verdad el manejo más sin embargo podemos también permitir copiar y pegar la información si queremos o no verdad eso por un lado ahora cuál considera usted que es la diferencia que existe entre seguridad de la hoja y seguridad del libro bueno esa es una bonita pregunta que podríamos nosotros destacar verdad cuando debamos de comprender cuál es sus su diferencia y recordemos que la hoja ya lo dije anteriormente y la del libro obviamente restringe una parte del aparato estructural del documento verdad y por ahí les puse una pregunta de carácter personal verdad que dice de carácter personal orientado al al tema cuáles usos daría usted en torno a colocar contraseña de seguridad en sus libros de excel si esto es concerniente al tema que hemos visto hoy verdad como les digo desarrollar el tema de la clase de hoy es bien bien cortito verdad entonces por ende vamos a usar también nos vamos a ayudar de lo que es está el foro para que podamos nosotros realizar las participaciones correspondientes si entonces el foro lo voy a revisar entre hoy por la tarde y mañana hasta antes del mediodía yo creo que si puedo lo voy a hacer desde la tablet para tener un poquito de noción de cómo están o cómo van a estar ustedes verdad con respecto a esto si preguntas alguna duda alguna pregunta si todo bien ok ¿Iliana? no todo bien ok por por el contenido por mi parte está bien solamente por la tarea no sé si vamos a subir para la tarea les acabo de mencionar de que van a van a mandarme capturas ok esta semana es de capturas solamente el primer día creo que es un es es un único archivo si se recuerdan no si entiendo solo de de este día sí correcto van a tomar captura de cuando están tomando de cuando están configurando aquí en proteger libro vean aquí encifrado de contraseña ahí le toman captura verdad luego guardan y cierran y vuelven a abrir el archivo y me muestran una captura donde les esté pidiendo la contraseña y con eso y eso sería todo perdón que estaba respondiendo las preguntas no le puse atención no 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 se preocupe no se preocupe por eso estaba dando estaba dando tiempo para para que contestáramos ahí vaya gracias bueno mañana también la tarea de mañana es captura mañana vamos a estar trabajando con un archivo que tiene varias hojas entonces obviamente el libro completo no me lo van a no lo van a hacer en uno solo entonces para evitar eso me van a mandar capturas ok por favor no se vayan a estar pasando las capturas porque obviamente si se nota cuando una captura es copia de otra ok así es que no vayan a estarse pasando capturas solamente para ayudarle a alguien hay que hacer los ejercicios y los que están trabajando en los ejercicios del dry que son todos los que dejo al final de las clases y todo eso pues recordemos de que deben entregar un archivo por semana no varios archivos por una semana por cada semana ok porque por ahí sigo viendo que hay algunos que todavía no han actualizado en el dry verdad los documentos que han subido así que hay que hacerlo verdad porque es parte del aprendizaje solamente ahí voy a saber yo si de verdad ustedes están practicando o no si no lo hacen en el momento de la clase pero tienen que buscar un momento dentro de la jornada del día o inclusive el sábado por la mañana para poderlos terminar otra cosa antes de que se me olvide el día de mañana yo sé que hay algunos laboratorios que están presentando inconvenientes ya ya si ustedes notaron bueno no sé si en este grupo les comentaron pero ya están trabajando en ello verdad esperemos que nos resuelvan los inconvenientes verdad a más tardar entonces los que hayan dejado algún algo esas preguntas obviamente sin poderlas contestar obviamente yo les voy a mencionar cuando las vayan las puedan ir a contestar nuevamente para obtener la nota y asegurar el porcentaje que corresponde recordar que hay que trabajar los cuatro laboratorios de esta semana verdad para finalizarlos antes si es posible antes del sábado puesto que yo el sábado estoy pasando nota verdad y no he pasado el listado de quienes todavía no se han puesto al día con los laboratorios porque me pueden deber algún laboratorio de las primeras o de la segunda semana así que hay que revisar ok ya saben cómo entrar a la plataforma y ver su progreso y ver dónde tienen una nota menor al 80% ok estamos para la actividad de mañana espero que todos estén disponibles verdad espero que todos puedan participar porque la idea es que participen todos verdad yo espero que participen todos y este vamos a dar un un premio digital de de no dinero vamos a dar un premio a aquella persona que logre verdad eh obtenerla el máximo puntaje dentro de la actividad que vamos a realizar el día de mañana verdad así que hay que revisar los materiales pdf desde lunes hasta el de hasta el de hoy y obviamente ya la como la actividad la vamos a hacer una diez minutos antes de que finalice la clase entonces verdad yo espero que lo que veamos el día de mañana se les quede porque también va a incluirse dentro de la teoría que vamos a evaluar verdad el día de mañana estamos así es que eh quiero ver si se me queda algo ah bueno una cosa también muy importante la próxima semana también vamos a cambiar nuevamente de metodología verdad con respecto a las tareas verdad entonces les pido por favor de que estemos atentos porque en la otra semana en la evaluación no es evaluación no es examen si es un una forma de verificar que ustedes están aprendiendo o han leído la información más que todo no es no es una cuestión de nota no se preocupen ok entonces la actividad de mañana va a estar bien bonita yo espero de la participación de todos es decir de que todos puedan entrar y puedan acceder al recurso que yo les voy a proporcionar para que podamos realizar la actividad verdad como les digo no es eh la idea es que yo sepa más o menos cómo estamos con el conocimiento entonces es eso y ya para terminar recordemos que al finalizar este día esta semana perdón el día viernes la semana 3 comenzando la semana 4 el día jueves debemos tener los laboratorios finalizados de la semana 4 y lo y el examen por lo menos de fin de curso el día viernes si no es que el mismo jueves ok esto para evitar verdad porque si eh eh por por cuestiones de atrasos de uno de solo uno si no se les entrega el diploma ni un eh como se llama ni uno o dos días hábiles después de finalizado el curso verdad entonces ya tengo los dos grupos que terminaron anteriormente el de 7 y 8 y el de 8 a 9 todavía están esperando sus diplomas por eso por el atraso de eso entonces yo para evitar que se les vaya a atrasar ya en dos semanas la entrega de su diploma verdad entonces evitemos ahí colaborenme con eso para poder yo colocar las notas y que se les procese su diploma verdad porque eso pasa por INSAFOR también estamos no sé si queda alguna duda con respecto a las actividades de hoy eh y con respecto a lo que vamos a hacer mañana bueno la rúbrica del de la evaluación se la voy a dar eh en la noche se lo voy a enviar verdad estamos la rúbrica es como vamos a como se va a evaluar ok y eh y más tarde les estoy enviando este video y la presentación correspondiente al día de hoy para que puedan este este realizar la lectura verdad así es que no sé si hay alguna pregunta alguna duda antes de irnos no todo bien muy bien entonces les voy a tomar la captura de la asistencia me me por favor hoy tenemos nueve verdad hoy tenemos nueve ya estamos casi a una semana de finalizar chicos así que metámosle verdad entonces tomo captura en uno dos y tres muy bien nos quedamos hasta acá verdad así que les deseo una feliz tarde y nos vemos el día de mañana para finalizar esta semana de trabajo feliz tarde y bendiciones para todos nos quedamos